Crinidad Crinidad, la banda más romántica Una vez más Tenga pacientes a lo que te quiero Buenas tardes a todo pasión Vamos Cristian Si pudieras entenderme No quiero verte sufrir Porque esa mujer te engaña Sé que es así Mira como estás ahora Entregado en el alcohol No te importa ni tu vida Solo piensas en su amor El teléfono sonando Me levanto a atender Lo que estaba escuchando No lo podía creer Una voz que me decía Tu amigo se suicidó Mi cabeza estallaba Y mi pecho se rompió Porque acabaste con tu vida Amigo mío Tenías lo que tú querías Y tomaste ese horrible camino Esa mujer no merecía Que tú la amaras Ella solo se merecía Que tú lo odiaras Amigo mío Amigo mío Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Aún recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti Amigo mío Amigo a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Y la falta de sanidad Yo no sé quién pierde más ¿Cómo dice? Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Esto es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Como dice Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Si que esa comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que viví En soledad Pero te vas a arrepentir Muchas gracias pasión No te vas a arrepentir Si yo no te vas a arrepentir Si yo no te voy a detener Pero te voy a detener Gracias.